salón y bendiciones hermanos y hermanas de todo el mundo maravilloso tenerlos con nosotros hoy de nuevo antes de comenzar con este podcast especial por supuesto como siempre una cálida bienvenida para tíbaro qué bueno verte amigo mío qué bueno verte cristian dios te bendiga a ti y a tu familia amén amén estoy muy emocionado porque ha pasado un buen tiempo desde el último vídeo que grabamos y definitivamente extrañado esto estoy agradecido por volver y porque me hayas permitido hacer un nuevo vídeo contigo gracias por tu tiempo no gracias a ti por tu tiempo cristian y sé que la gente realmente se beneficia y disfruta los vídeos que hacemos juntos son de los más populares del canal así que también te agradezco por hacerlos gloria a dios maravilloso bueno como todos pueden ver aquí este es el episodio 3 de conversaciones con baruc y cristian y si estás listo baruc vamos directo al grano tenemos esto tanto en inglés como en español como siempre y responderemos varias preguntas que han llegado a través del correo electrónico por comentarios también en diversas redes sociales la primera pregunta baruc esa por lo que sabemos de los orígenes paganos de los juegos olímpicos y ciertamente su origen es pagano y las recientes ceremonias de apertura y clausura anticristianas y blasfemas deben los creyentes ver los juegos olímpicos tus comentarios bueno estoy de acuerdo contigo en que su origen y su presentación los grupos que están detrás del comité olímpico están tratando de convertir esto en una presentación muy woke muy antibíblica y antireligiosa llena de hostilidad contra las personas de fe es muy triste nosotros no vimos nada de los juegos olímpicos no estoy diciendo que la gente no pueda verlos pero realmente no lo recomiendo si estás interesado en algunos de los eventos que hacemos nosotros por ejemplo yo solía ser corredor me gusta el atletismo y pude ver algunas de las competiciones masculinas de atletismo en youtube sin ver los juegos olímpicos en sí y mi esposa me comentó pues a ella también le gustan algunas de las competencias pero se están volviendo tan inmorales muchos atuendos son tan indecentes e inapropiados realmente llega a un punto en el que me pregunto si puede un creyente serio ver los juegos olímpicos y disfrutarlos sanamente se está haciendo cada vez más difícil y más contaminado si tuviera que escoger una respuesta te diría que no lo recomiendo bien gracias ahora una pregunta que se ha multiplicado mucho en las últimas semanas y es porque exponemos en nuestros vídeos a los falsos maestros y las herejías quiero leer algunos versos baruc antes de darte la palabra efesios 5 11 para que sea la palabra de dios la que responde a esta pregunta y no tengáis compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien denúncien las tus comentarios baruc bueno muchas veces estoy con creyentes y ellos dicen algo y citan a una persona y siempre me desconcierta que si ellos siguen a esa persona cómo pueden estar interesados en lo que hacemos nosotros siento que la diferencia es notable y muy opuesta a una a la otra creo que es muy importante hacer justamente esto que hacemos a veces no digo hacerlo siempre pero si compartir lo que son enseñanzas antibíblicas o a individuos que no tienen una teología correcta que o bien son falsos maestros o están enseñando falsedades y creo que es muy importante señalarlos para que la gente tenga esa perspectiva y que se les ayude diciendo esta no es una persona que debe seguir al que le moleste esto tiene muchos otros canales a los que puede recurrir pero queremos advertir a las personas y tratar de ejercer una influencia de santidad en ellas compartiéndoles cuando algún supuesto ministro o ministra es alguien en quien no deberían confiar o escuchar y como sabemos pablo tampoco tuvo problemas en señalar por su nombre a muchas personas en la biblia así que tal como dices baruc no dedicamos mucho espacio a estos señalamientos aunque si lo hiciéramos creo que podríamos convertirlo en nuestro trabajo a tiempo completo porque hay demasiadas enseñanzas falsas allá afuera todo esto lo hacemos por amor no queremos que la gente reciba doctrinas incorrectas generalmente muchos son engañados y por supuesto detrás de todo eso lo que hay es un interés económico ellos lo hacen sólo por ganancias financieras todas las personas de las que hemos hablado cristian son personas que han recibido muchas críticas a lo largo de los años y están completamente comprometidas con su falsa doctrina saben que es problemática pero no les importa así que no es que nos vayamos contra cualquiera se trata de personas que tienen un largo historial de falsas doctrinas correcto y en mateo 24 que estamos viendo en pantalla versos 3 y 4 en este pasaje los discípulos estaban sentados con yeshua estando el sentado en el monte de los olivos los discípulos y los discípulos se le acercaron a parte y le dijeron dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo y jesús respondió y les dijo mirad que nadie os engañe creo que es muy importante baruc porque él podría haber mencionado muchas otras cosas pero lo primero que mencionó fue el engaño cuáles son tus comentarios bueno a medida que nos acercamos a los últimos tiempos y creo que ambos estamos de acuerdo en que vamos convergiendo rápidamente a eso veremos un espíritu de engaño veremos una creciente tolerancia para las enseñanzas inapropiadas la biblia dice que ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros así que la apostasía vendrá desde dentro de la iglesia y todos tienen que saberlo creo que es muy importante para nosotros compartir con las personas de qué se trata esta apostasía que viene y que preparemos a la gente para eso para que no se dejen engañar correcto gracias el reciente intento de asesinato de donald trump ha visto un aumento de falsos profetas cómo identificarlos esto no lo pregunto no sólo la persona sin un número grande de personas así que reformulamos la pregunta para que se ajuste mejor a la narrativa y a la pregunta que están haciendo todos leeré un pasaje primero y te doy la palabra mateo 7 15 al 16 cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis se recogen uvas de los espinos o de los abrojos tus comentarios una advertencia muy clara para nosotros para que estemos atentos y creo que no sólo para que estemos conscientes de estas personas sino también para que se lo advirtamos a otros como señalaste nuestra intención no es menospreciar a nadie nuestra intención es advertir de estas verdades a la gente y animarles a estar atentos porque a medida que nos acercamos a los últimos días como dice segunda de pedro capítulo 2 que al igual que hubo falsos profetas entre el pueblo a lo largo de la historia de israel en los últimos días habrá falsos maestros así que debemos advertirle a la gente muy bien gracias este tema del intento de asesinato contra donald trump causó un gran revuelo por supuesto y en este sentido preguntaron que después del intento de asesinato de trump algunos autoproclamados cristianos han estado citando apocalipsis 13 3 veamos este versículo primero baruc porque ellos lo están sacando totalmente fuera de contexto y luego nos comentas tu opinión apocalipsis 13 3 y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte y su herida mortal fue sanada y todo el mundo maravillado siguió a la bestia algunas personas están haciendo referencias a trump como si él fuera la bestia y están hablando de esta herida mortal lo cual es totalmente exagerado y fuera de contexto pero te doy la palabra baruc para tus comentarios bueno no había oído nada de esto y me sorprende bastante tienes razón está totalmente fuera de contexto creo que probablemente ambos estaríamos muy de acuerdo en que donald trump no tiene un historial de fuerte moralidad no ha sido una persona que haya honrado en términos de fidelidad el pacto matrimonial hay muchísimas cosas problemáticas en su récord ahora ojalá que en efecto él haya llegado a la fe y las cosas estén cambiando todos necesitamos crecer y madurar pero quiero decir simplemente que cualquiera que tome esa escritura que tenemos aquí y la aplique al intento de asesinato ciertamente no conoce la palabra de dios lo que están haciendo es buscar cualquier cosa en la escritura que pueda de alguna manera relacionarse con algo actual con la intención de agregar sensacionalismo a su ministerio y al papel que juegan en ellos creo que es algo vergonzoso y ciertamente expone su incapacidad para ser maestros de la biblia cuando citan un versículo como ese y lo aplican al evento del 13 de julio cuando creo que ocurrió el intento de asesinato correcto y este vídeo no tiene como finalidad hablar de política por supuesto pero creo que es muy difícil la gente en eeuu tiene una tarea muy difícil por delante este año 2024 cuando lleguen las elecciones básicamente en mi humilde opinión es cuestión de elegir al menos malo de dos candidatos por supuesto por lo que vemos aquí es importante evitar ahora que por supuesto el presidente actual se ha retirado de la contienda joe biden ya no será candidato para la reelección se trata realmente de elegir a la menos mala de entre las opciones y yo no veo como un verdadero creyente podría votar por el partido demócrata que defiende al aborto y son anti israel entre muchas otras cosas pero también me gustaría advertir a la gente y por supuesto siento empatía por ellos porque están en una situación difícil donald trump no es cristiano independientemente de que él tome una biblia de vez en cuando y tenga el apoyo de los cristianos carismáticos cuando sabes que tiene personas como paula white y kenneth copeland como sus asesores espirituales sabes donald trump ha dicho en más de una ocasión que él no siente que tenga que pedir perdón y normalmente cita que su pastor era norman vincent pil quien fue muy conocido en eeuu hace años pero si la gente investiga un poco norman vincent pil era un mazón así que de verdad necesitas cuestionarte dónde está realmente su corazón sólo dios ve el corazón lo sabemos estamos orando para que él llegue al arrepentimiento y a la salvación pero el punto es que debemos tener mucho cuidado y ya sea un político o quien sea no creer que es cristiano sólo porque dice ser cristiano sino por sus frutos bien hablemos del bautismo la gente pregunta no tenemos una iglesia con sana doctrina así que cómo podremos bautizarnos y estoy recibiendo muchas preguntas parecidas de todo el mundo creo que es importante porque la gente está reconociendo que quiere ser cautelosa sobre a qué iglesia asistir quieren asegurarse de que sea una iglesia que enseñe la biblia pero algunos de ellos quieren bautizarse así que qué le podemos recomendar bueno yo espero que en algún lugar cercano al hogar de estas personas haya una iglesia que crea en la biblia donde puedan bautizarse pero insisto yo también les diría que como creyentes podemos encontrar a personas dentro de las iglesias que sean ancianos o diáconos o personas piadosas de reputación intachable y que puedan bautizarse a la gente es necesario ser un pastor ordenado para bautizar la gente tiene diferentes opiniones al respecto yo personalmente creo que si es un hombre piadoso con una reputación de tener una teología correcta con un testimonio que agrada a dios y que la gente puede confirmar si esa persona es quien bautiza puedo decir que en un par de ocasiones hemos bautizado yo he bautizado personas por esta misma razón así que diría ahora al señor pídele que te guíe a alguien que tenga una reputación piadosa que sea sólido teológicamente y tal vez ese sea el hombre que podría bautizarte muy bien maravilloso gracias son bíblicas las experiencias cerca de la muerte creo que podríamos hacer un vídeo completo solo de este punto y quizá lo hagamos en el futuro pero constantemente escuchamos a personas y seré muy honesto no creo en ninguno de ellos que dicen que fueron al cielo y siempre es lo mismo jesús les habla y les dice aún no es tu tiempo debes regresar o ven a familiares y cosas por el estilo qué piensas tú sobre estas experiencias cercanas a la muerte bueno no estaba seguro inicialmente de lo que querías decir con esta pregunta pero basado en lo que acabas de explicar yo sería muy pero muy escéptico de estas cosas no intento poner a dios en una caja pero ciertamente no creería en las personas que dicen o yo visité el cielo como gente que sale en el show de cid roth cada semana vez allí gente que dice haber ido al cielo múltiples veces dicen que dios habla con ellos así como estamos hablando tú y yo aquí mismo cristian y para mí todo eso es un fraude creo que cid roth es claramente un fraude y puede que a muchos no les guste lo que digo pero es cierto cuando ves con quien se rodea te das cuenta de que él no tiene brújula teológica alguna así que este tipo de cosas que le encanta presentar creo que son muy peligrosas soy extremadamente escéptico de eso y si la pregunta que estás haciendo es si las experiencias cercanas a la muerte son bíblicas es decir si estas cosas que muchos testifican haber vivido están basadas en la biblia no correcto y además dejando de lado los falsos profetas que como dijiste afirman haber estado en el cielo múltiples veces como heidi baker podríamos mencionar a muchos otros y siempre son inconsistentes con sus historias sus hechos no son incoherentes o mienten descaradamente pero hasta las personas que dicen que han estado en una sala de operaciones y luego se alejan ya sabes flotan y viajan a otras partes del hospital para mí la escritura es muy clara estar ausente del cuerpo es estar presente con el señor así que tienes un argumento sólido debemos cuestionar a estas personas y dirigirlas directamente a la escritura gracias por tu opinión baruc que se utiliza para determinar qué libros son inspirados en el espíritu santo que determinó cuando se cerró el canon bueno la escritura y pongámoslo de esta manera la biblia que tenemos ahora he pasado casi 40 años estudiándola a fondo y encuentro consistencia creo que es una cuestión de fe pero acepto la biblia que tenemos de génesis apocalipsis como la palabra de dios inspirada por el espíritu santo uso dios a hombres para redactar su palabra sin duda lo hizo yo acepto el canon bíblico que se cerró tradicionalmente rechazo los libros apócrifos que el catolicismo acepta y también me sorprende algo aquí en israel por supuesto tú estás en australia pero yo vivo aquí en israel y hay una organización que creo que es muy buena por lo que he oído decir no sé mucho sobre ella pero gente que respeto me ha hablado bien de ella y si quieres suscribirte a su boletín si te quieres registrar para recibir sus emails te darán una copia del libro de hanok o enok como se dice en español y mi pregunta es por qué queremos dar las personas un libro que no forma parte de la palabra de dios si eres un instituto bíblico pues eso es lo que hace esta organización así que lo que siento es que la escritura la biblia que tenemos hoy día es un documento confiable creo que expresa de manera fiel la palabra de dios la revelación de dios y la acepto amén bien dicho y creo que tal vez en el futuro deberíamos hablar más en detalle sobre los libros como el libro de enok porque la gente se siente automáticamente atraída por estas cosas debido a los eventos proféticos de los últimos tiempos y cosas que cita ese libro pero creo que has hecho muy buen punto y quizás sea algo que podamos tocar a futuro otra pregunta muy importante cuántas veces deberíamos intentar evangelizar a los no creyentes o a las personas en cultos y sectas demoníacas y quiero elaborar un poco más esta pregunta pues recuerdo algunas de las personas que nos escribieron con algunos ejemplos ellos no hablan específicamente de ir a las calles y predicar a las personas uno a uno sino que más bien se refieren a personas que son abiertamente ateas o que fehacientemente rechazan el evangelio y a jesucristo y han elegido ir a cultos demoníacos ya sea satanismo masonería o sectas de cualquier naturaleza cuántos intentos debemos hacer o cuánto tiempo deberíamos invertir en estas personas bueno es una pregunta difícil en mi opinión ciertamente debemos ser guiados por el espíritu santo tenemos un gran ejemplo y es pablo quien pensaba ir a lugares en asia y el espíritu santo le dijo que no compartir el evangelio allí había un propósito para eso creo firmemente que el espíritu santo guía a los creyentes nos da ideas palabras de conocimiento y orientación así que si el espíritu de dios te está guiando a compartir el mensaje con alguien en el momento preciso él te indicará que es el tiempo correcto en ocasiones me he sorprendido al oír a personas con quienes compartí el evangelio pero que cuando lo hice percibí que estaban muy lejos de dios sus corazones eran de piedra en su momento los consideré casos perdidos pero años después me enteró que llegaron a la fe y me gozo por eso todos deberíamos oír al espíritu de dios si tengo una carga por cierta persona ya sabes a menos de que dios simplemente me diga basta yo no me daría por vencido con esa persona así que realmente no puedo responder esa pregunta de una manera numérica y firme claro aplicaría esta escritura para ciertas circunstancias mateo 7 del 6 al 7 no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá bueno te daré un ejemplo acabamos de regresar hace una semana de helsinki y mientras estábamos allí hablé con alguien que parecía muy amable tenía una pregunta pero muy rápidamente pude ver que la conversación se iba deteriorando le hice un par de preguntas sobre sus creencias él fue muy sincero conmigo y me las compartió y yo hice lo mismo simplemente no creo que vaya a surgir ningún fruto de esto porque él no estaba haciéndome preguntas sinceras con el deseo de escuchar con el fin de formar una opinión una creencia sus preguntas no eran sinceras y yo aplicaría ese versículo a una persona como ésta así que de nuevo es muy difícil de saber y sabes te estoy diciendo esto ahora mismo pero quién sabe si cuando vuelva allá este hombre haya llegado a la fe pero de todos modos tenemos que ser guiados por el espíritu y llega un punto en el que no podemos invertir tiempo valioso con personas que son reprobos rebeldes que no están dispuestos ni son tierra fértil en esos casos debemos simplemente seguir adelante correcto gracias deberían los cristianos ser amigos de ateos o musulmanes o personas de otras religiones para darte más contexto quienes preguntan esto y te daré algunos ejemplos escribieron cosas como yo solo soy amigo de ellos para ministrarles para compartirles el evangelio pero en algunos correos electrónicos que recibimos decían que llevaban ya años y años compartiéndoles y que estas personas simplemente rechazaban el evangelio e incluso se burlaban en algunas circunstancias que les dirías tú baruc si alguien se burla del evangelio y sostila hacia él yo no querría ser amigo de esa persona de nuevo la palabra amigo es un término muy amplio podemos tener conocidos yo conozco muchas personas que no creo que los llamaría amigos pero a pesar de todo los conozco gente que por ejemplo vive en nuestro edificio hablo con ellos creo que deberíamos mostrarnos amigables con ellos pero no los llamaría amigos vamos a reunirnos con alguien cuando hagamos nuestro próximo viaje y se trata de un individuo musulmán es un sujeto muy agradable nos reuniremos con él por una razón específica necesito hacerlo pero sabes cuando usas el término amigo y quiero decir cuando fue la última vez que hablé con él solíamos trabajar en la misma empresa hace años así que han pasado muchos años y no creo que él me llamaría su amigo tampoco creo que diría que soy su enemigo pero no tengo una amistad activa con personas que son hostiles aunque él en particular no es hostil si me hace muchas preguntas sobre lo que creo y demás pero creo que debemos ser muy cuidadosos no queremos invertir en amistades y me refiero a verdaderas amistades con alguien que es hostil y está totalmente en contra de la fe envuelto en sectas como mencionabas en la pregunta anterior creo que con ese tipo de personas debemos ser educados con ellos debemos ser cordiales pero realmente no creo que podamos ser amigos de ellos seguro algunos preguntaron si ese verso aplica para esta circunstancia segunda a los corintios 6 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos que compañerismo tiene la justicia con la iniquidad y que comunión tiene la luz con la oscuridad con respecto a esa escritura me asociaría en un negocio con un incrédulo con un musulmán o con alguien que es parte de una secta no lo haría ahora significa eso que nunca puedes hacer negocios por ejemplo podrías ir a un lugar comprar algo y el vendedor es digamos un musulmán o lo que sea aquí en israel compramos cosas todo el tiempo de personas y entiendas que son musulmanes y demás pero estar en yugo desigual creo que significa algo mucho más profundo como tener una relación contractual con esa persona una relación comercial continua y creo que esa escritura es un buen consejo para nosotros maravilloso significa mateo 13 19 que si las personas no tienen la sana doctrina en sus corazones pueden ser engañadas y apartarse de la fe leamos mateo 13 19 cuando alguno oye la palabra del reino no la entiende viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón este fue el que fue sembrado junto al camino tus comentarios baruc bueno todos conocemos la parábola de donde proviene este verso y les diré esto cuando escuchamos la verdad del reino y no la entendemos o no nos esforzamos por trabajar para entenderla cuando no vamos y buscamos la ayuda de alguien más que nos ayude a entenderla eso tendrá un efecto espiritual negativo en nuestra vida así que las cosas que no entiendo de la biblia producen una oportunidad para que el enemigo explote eso para sus propósitos y de nuevo en mi estimación si una persona verdaderamente ha recibido el evangelio sentirá una profunda hambre por la palabra de dios y no será indiferente a ella y yo tengo un pariente esta persona dice que ha hecho una profesión de fe espero que eso sea cierto pero esa persona nunca toma en su mano una biblia para leerla esa persona no sabe nada si comienzas a hablar de cualquier tema bíblico lo ignora por completo por otro lado tengo unos amigos en inglaterra que provienen de un trasfondo extremadamente secular quizás son los únicos creyentes entre todos sus familiares mirando a su familia extendida y me sorprende que ellos quienes apenas llegaron a la fe hace no más de tres años tienen un conocimiento de las escrituras que me asombra y les pregunté cómo saben todo esto y me dijeron es que nos encanta leer la biblia lo hacemos todo el tiempo esto es clave si alguien oye la palabra del reino pero es indiferente no la entiende y realmente no le importa llegar a entenderla creo que eso es muy peligroso así es deberían sentir un hambre de dios absolutamente creo que llegamos a nuestra última pregunta cuál ve usted como el mayor riesgo para los creyentes en estos tiempos los falsos maestros el antisemitismo la impiedad o el aumento del engaño y lo demoníaco antes de que respondas creo que todos son riesgos serios sin embargo la pregunta es cuál consideras el mayor de todos bueno el espíritu del anticristo es la iniquidad además el anticristo traerá mucho engaño al mundo cuál considero el mayor riesgo para los creyentes son si pudiera añadir uno diría que es una actitud de indiferencia o de ligereza cuando se trata de la palabra de dios creo que ese es el mayor riesgo para la iglesia hoy en día que somos demasiado casuales no queremos estudiar para mostrarnos aprobados usamos traducciones que lo veo todo el hecho el de la Matteo dice cada vez que lo decía el capopo le decían que esto se engan cómo las señores de dios se les ha creído una ley que estoy escrito y que los creyentes de que los creyentes también le dieron una pelota de madrid y la que los creyentes son los creyentes entonces la ley le dieron un pensamiento hacia el mismo creyentes de que los creyentes que los creyentes son las medidas de la ley en el versículos que respalden lo que ellos quieren que la biblia comunique y creo que eso es horrendo debemos hacer una pausa y buscar hay muchos recursos que podemos utilizar para estudiar y averiguar bien para entender qué es lo que literalmente ese versículo nos está diciendo así que esta ligereza frente a la palabra de dios creo que es el mayor riesgo para los creyentes hoy en día y de nuevo estos falsos maestros estos supuestos pastores que son descuidados con la palabra de dios son un riesgo muy grande para aquellos que asisten a sus iglesias de acuerdo gracias bueno gracias baruc he disfrutado de las preguntas de hoy te agradezco por tu tiempo algún comentario final solo quiero animar a las personas a que si el espíritu santo está en ti el espíritu santo inspiró la palabra de dios si eres un creyente en la palabra de dios es para ti invierte en ella nunca he conocido a un creyente que haya invertido en estudiar la palabra de dios y que luego se arrepienta de ello es una bendición para todos y creo que ambos estaremos de acuerdo cristian que la razón por la que dedicas tu tiempo preparando estos vídeos es porque amas a tu prójimo como a ti mismo y valoras la verdad de la escritura y quieres que la gente reciba la palabra de dios así que te aprecio por ese compromiso gracias alabado sea dios por eso hermanos y hermanas gracias por acompañarnos hoy si no se han suscrito al canal de amarás a israel les pedimos que lo hagan denle me gusta y compartan este vídeo y una vez más baruc gracias por tu tiempo baruc en israel y un servidor aquí en cine australia nos despedimos les bendecimos y esperamos verles en una próxima discusión salón y bendiciones esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarás a israel punto org donde encontrarás otras conferencias de baruc en audio vídeo y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua jamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel